Los lanzaroteños Aroa Merino y José Carlos Hernández han proclamado vencedores de la décima edición de la Lanzarote de Winran, que un año más recorrió uno de los parajes más espectaculares de la isla de Lanzarote. Como ya es habitual, los ganadores de la carrera se han llevado como premio su peso en vino y como novedad también recibieron una dotación de mermelada equivalente a su peso corporal, que cada uno tuvo que donar a una ONG de la isla. José Carlos Hernández cruzó la línea de meta en una hora, 28 minutos y 11 segundos de carrera. Por su parte, Aroa Merino fue la primera mujer en llegar hasta el recinto ferial tras recorrer los 23 kilómetros en poco más de una hora y media. Alvicederes Viñoli, a poco más de un minuto del campeón y Matías Ojeda, a casi tres minutos completaron el podio masculino en la carrera larga. Mientras que Mary James, a poco más de 13 minutos de la vencedora y Susana McDonald, a más de 17, hicieron lo propio en la categoría femenina. La carrera corta de 12,7 kilómetros tuvo como vencedor en la categoría masculina a Jason Hernández, que paró el crono en 46 minutos y 23 segundos, seguido de Iván Morinero y de Dailos Curvelo. En la categoría femenina se impuso María Teresa Íñiguez, seguida de Ruth Hatton y de María Elena Fernández.